Muy buenas a todos, que hemos played, empieza un nuevo capítulo de la guía de Aion, vale, estoy aquí con Tula, vale, la misión amarilla que vamos a hacer actualmente, la primera que vamos a hacer ahora, así que bueno, vamos a ver que nos pide hacer, vamos a la J para enseñar las misiones, la misión se llama Neutralizing Odium, vale, neutraliza el Odium, que es de nivel 8, muy fácil, vale, así que seleccionamos, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar con Tula, vale, que no es mucho misterio porque está aquí al lado, vale, seleccionamos, sí, sí, y vamos a ver, Y listo, vamos a ver el vídeo, vale Vale, pues continuamos entonces, venga, sí, y perfecto, vale, lo que no he explicado es lo que nos da la misión, así bueno, vamos a ello, vale, venga, nos da 17.400 de experiencia, bastante bien, y unos pantalones que llevo yo con los pantalones del principio, y con todo del principio, menos alarma, vale, Así bueno, vamos a continuar, vamos a darle para adelante, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir hablar, echar un fluido, vale, como pide aquí, al caldero, vale, está aquí el caldero, a ver si lo localizamos, vale, está inlocalizable, vale, pero yo digo exactamente dónde está, vale, está por aquí dentro, y bueno, vamos a echar una scroll de velocidad, que lo voy a poner por aquí fuera, aquí mismo, vale, y bueno, vamos a cogerlo, vamos a poner también, que tenga scroll de castillo, y de ataque, y eso la verdad que viene bien, no tenemos ventajas, porque no quiero ahora mismo, porque prefiero las curas, que son mejor, y vale, perfecto, pues mira, el caldero está ahí enfrente, justamente, sales por aquí, vale, y te diriges para allá, pam, 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 pam Caldero 5 en ataque Venga, perfecto, vale Hemos cogido el caldero, vale Pero ya nos tenemos que ir de aquí Ya aquí no nos damos nada De momento, vale De momento, eh A ver si deja de tirarme la flecha De un millón de kilómetros Y bueno, vamos a ver que nos pide, vale Tenemos que hablar con pernos, vale Para llevar el fluido Para echar otro fluido, vale El perno está aquí, vale Está aquí al lado Y vamos a recortar el camino Yendo por aquí En vez de por el sitio que hemos vuelto, vale Así, bueno Vamos a seguir todo lo resto Y bueno, vamos a ver Para que nivel es 47, madre mía Es el mismo nivel que tengo yo con la tanqueta, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces Claro, la hecha, claro que te lo he cagado un golpe Pero tú y todo el nivel 47 Se la hecha Venga, vamos a continuar entonces por aquí Le estará mentoreando a algún chaval Vale Y bueno, vamos a continuar entonces Que me quedan cuatro barritas para subir Al nivel 9 Vale, vamos entonces a hablar con pernos Que está aquí, ya está aquí Mira Aquí está pernos Vale, vamos a ver ¿Qué nos pides ahora? Mira, apotea Se llama una persona apotea Que apoteas, vale Que eche la apotea Venga, hablamos Sí Sí Vale Y ahora que nos pide Nos pide Muson Spore, ¿vale? Que son Spore Que tenemos que matar a unos bichos que están aquí, ¿vale? Muy fácil también Son unas setas gigantes Chiquitinas no Son las grandes Que son estas, ¿vale? Así que bueno, vamos a atacarle Vale, el primer ataque El segundo ahí ¿Vale? Sé que no tengo la skill de mi nivel ¿Vale? Que me falta la skill del nivel 7 Pero es que no me ha dado tiempo Porque estoy grabando otros capítulos seguidos ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Tenemos ya la primera Aquí tenemos más Y acabamos con el Con los tres esporas Esta, ¿vale? Venga, a ver Es muy fácil Como estáis viendo, ¿eh? Vamos a matar a estos bichos A ver si terminan de morir Venga, ahí Venga, latigazo matado Venga, echamos una poción de Bueno, la poción no Una de... Una cure titania Y tenemos que buscar a otro Que supongo que estará por aquí Aquí había uno Pero la han matado, creo Vale, la han matado Aquí hay uno Vamos a matar a este ¿Vale? Venga, vamos a ello Queda un poquito para alcanzar el nivel 9 Venga, a ver Ahí Atacamos al cuerpo por cuerpo Venga, ahí ahora Ya mismo tendremos un staff Ya que vamos a hacer chanter Venga Ahí, perfecto Y venga, fuera Y el tercero Vale, vamos de aquí Porque me vamos a seguir pegando Vamos a echar una cure instantánea Y vamos ahí Hacia la salida Porque tenemos que hablar otra vez Con Pernos ¿Vale? Aquí nos lo dice Hablar con Pernos Que Pernos estaba a la salida de aquí ¿Veis? Aquí está Pernos Para volver a hablar con él Venga, a ver que me pides ahora Vale Vale Y vale Hablamos otra vez con Pernos Vale Y nos pide otra vez Y al caldero ¿Vale? Eso es fácil Y al caldero No, a Pernos no quiero curar Le quiero curarme a mí Y es que el curandero Según al que es Asigne Pues se cura Aunque sea un NPC Venga, vamos a ver entonces allí Al caldero Porque el camino No lo sabemos ya Es muy fácil llegar hasta allí Y no es nada complicadito Solamente los bichos Que pueden haber alrededor Que bueno Que tampoco es nada grave Porque suele haber Mucha gente allí también Como va a pasar en este momento Que hay una persona Que se ha cagado Todos los bichos Y bueno La verdad que eso está bastante bien Que te ayude en ese tipo de cosas La gente Que lo haga sin querer Porque ellos van a por lo suyo Pero bueno No pasa nada Aquí estoy Con este personaje Con Margaret ¿Vale? Es el que tenemos Margaret ¿Vale? Es un personaje En el que como bien he dicho muchas veces Vengo a ayudar a la gente Que lo pida ¿Vale? A la gente que por ejemplo No sé hacer algo O necesito algo Bueno, no problem No problem Llamad ¿Vale? Whispear ¿Vale? En la descripción pone Que se puede whisper En la descripción del vídeo Por eso no hay ningún problema Y normalmente suelo estar En cualquier momento ¿Vale? O sea, no sé que Lo que se esté por ahí de viaje O me pase algo O algo así ¿Vale? Que no pueda Así, bueno, mira Otra vez está esto despejado Así que vamos a aprovechar El caminito Menos ese Y el otro Vale, pues nada No pasa nada Vamos a activar otra vez El caldero ¿Vale? Habéis visto que fácil es Llegar hasta aquí Y vale Tenemos que reportar a Tula ¿Vale? Tenemos que hablar otra vez con Tula ¿Vale? Que era fácil donde estaba Donde estaba Vamos a empezar el vídeo Aquí vamos a un locate Y perfecto Allí está, ¿vale? Es decir El caminito parlante Y bueno, pues vale Vamos a continuar entonces Otra vez Esta chavala Que si de aquí todo el día O que leche le pase Vamos a echar una cura Una cura de estas ¿Vale? Ya se lleva curando Poco a poco la vida Y listo Vamos entonces a continuar Y bueno A reportar a Tula Y acabar ya mismo La misión Hunters Y es un asesino ¿Verdad? Un scout Vale Seguimos a asesino Porque hay que poner Hunter Y bueno Vamos entonces a continuar Lo dicho Con este personaje Lo que suelo hacer es La gente lo pida Ahora mismo es un nivel 8 Pero ya mismo Alcanzaremos el nivel full ¿Vale? Nivel 65 Y bueno Pues nada Vamos a continuar Y hacemos todo lo que haga falta Así que bueno Vamos entonces a darle para adelante Pero que la gente necesite algo Pues bueno Ayudamos a hacer todo lo que pueda Si hace falta dinero Pues eso ya no tanto Porque el dinero sabe Que no hay tanto Así que bueno Vamos a reportar a Calio ¿Vale? Que está en la primera base Está allí ¿Vale? Pide un buen caminito De... Bueno que si Que hay un buen camino Así que bueno Vamos a coger un Fly ¿Vale? Y volvamos hasta Acarion Villar Así que bueno Let's go Y hasta la misión Casi hecha Casi 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 hecha Queda nada Y bueno Vamos a ver Porque es la misión De nivel 8 Bien dije al principio ¿Vale? Y bueno Vamos entonces a ello A ver si acaba el Fly Que ya queda nada Hemos llegado ya al punto Vale Ya estamos aquí Y hablamos con Calio Perfecto Hablamos con Calio Y cogemos un Pantano Y cogemos un Pantano Y bueno Ya hemos terminado De subir Tenemos la misión De Ascensión Que no vamos a hacerla ¿Vale? Bueno vamos a hacerla Pero ahora mismo no Así que bueno Vamos a despedir Todo el Capitulo Porque ya hemos conseguido Lo que queríamos Y nada Espero que os haya gustado ¿Vale? Espérate que me despida Bien despedido Así mismo Vamos aquí Y ponemos aquí Así Y listo Espero que ya os haya servido La guía ¿Vale? Y espero que también Os haya gustado Si os haya gustado Like abajo Y nos vemos en el próximo Capitulo ¿Vale? Adiós